Paulina Luisi, una de las hermanas Luisi. Muchas son conocidas, Clotilde, Inés, Luisa, pero Paulina es especial. Se traslada de Paysandú, donde estaba su familia, a Montevideo y es la primera mujer uruguaya en estudiar medicina y recibirse en este país. Se recibe en 1908 y su especialidad fue la ginecología y trabajó desde el inicio en el tema de la trata de blancas y las redes de prostitución. Recorrió el mundo peleando por estos derechos de las trabajadoras sexuales. No solo eso, también acá en Uruguay fue de las pioneras en generar planes de educación y de lo que en aquel tiempo se llamaba higiene social, que tiene que ver con la salud pública, para que los niños, las niñas y los adolescentes recibieran educación sexual. Ahí hay toda una dimensión de la vida pública de Paulina Luisi. Por supuesto, peleó por el sufragio femenino. Siempre en muchas de sus cartas dice como ciudadana y como mujer y hace énfasis en esto de ser ciudadana, de ser muy consciente de su vida pública y de su vida política. También tenemos una parte más esotérica y es su vínculo con la masonería, participando de la logia femenina de la masonería en Uruguay. Y después tenemos uno de sus aspectos más conocidos, que es su vinculación con la guerra civil española. Fundó cerca de Valencia la casita de la democracia uruguaya, donde iban los niños y las niñas que quedaban huérfanos en la guerra civil. Y es muy impactante leer las cartas que ellos le escribían a Paulina. La llamaban la abuelita, le hacían cartas y le hacían dibujos. Están recogidos en uno de sus libros, bajo el signo de Marte. Los recomiendo especialmente para descubrir a Paulina, porque ahí descubrimos no solo su lucha política, sino también toda su tarnura, porque lo encaró desde ahí, desde una cosa muy tierna en su manera de tratar con estos niños que estaban viviendo esa tragedia. Un último aspecto de Paulina es que tenía como mucha conciencia de que estaba haciendo algo histórico. Ordenó mucho todas sus cartas, sus textos. Están acá en la biblioteca. Mide 16 metros el archivo Paulina Luisi. Te invito a descubrirlo.